Hola a todos mi gente linda, mi gente bella, mi gente hermosa, bienvenidos otra vez a este su canal de filósofo 777 y vamos a hablar el día de hoy sobre esa visita que hizo a Venezuela el asesor de Luis Ignacio Lula da Silva, esa noticia ya le había compartido algo sobre ella pero hay algo que quiero que ustedes noten y es que el asesor de Luis Ignacio Lula da Silva, el personaje que movió los hilos para que Lula da Silva llegara al poder, se reunió nada más y nada menos que con dos joyitas, una de ellas el bobo de Cúcuta Nicolás Maduro Moros, alias el bobo de Cúcuta, ya se lo he dicho, pero la segunda joyita no te esperabas que tuviera ahí y me refiero nada más y nada menos que a Gerardo Blythe, el asesor de Lula da Silva se reunió en secreto con Gerardo Blythe, Gerardo Blythe, el mismo Gerardo Blythe de la mesa de la unidad democrática, el mismo que está en la mesa de diálogo, se reunió en secreto con el asesor de Luis Ignacio Lula da Silva, de esta manera se nota el acercamiento del gobierno de la izquierda de Brasil con la supuesta oposición venezolana, yo pregunto, que tenía que hablar el asesor de Luis Ignacio Lula da Silva con Gerardo Blythe, será que alguien me puede explicar esto con Maduro lo entiendo, ah y abro un paréntesis, ustedes recuerdan que yo le dije a ustedes la semana pasada cuando di la noticia de la llegada de este asesor que no tenía idea pero que era algo peligroso, a mí se me pasó por alto una cosita que ya ves y es que este señor llega a hablar con Maduro justo uno o dos días después de que llegaron los barcos iraníes, los barcos de conflicto que vienen cargados hasta las metras si, que llegaron a Brasil, los mismos dos barcos que supuestamente quieren pasar por el canal de Panamá, yo ya les compartí esa información y vienen a hablar con Maduro de qué curioso, curioso que el asesor de Lula da Silva viniera a hablar con Maduro y justo uno o dos días después de que los barcos de Irán se encuentran allí atracados en Brasil y que su intención es ir y atravesar el canal de Panamá, los que saben que pasando el canal de Panamá tiene todo de frente a Estados Unidos ahí nomás, ahora que hacen los iraníes por ahí o cuál es la intención de pasar el barco por ahí, es que es lo que están buscando, las cuatro patas del gato la visita a Nicolás Maduro el día miércoles por parte del asesor Celso Amorín fue organizada en secreto por Brasil donde le organizó una agenda secreta y sólo se conoció porque Nicolás Maduro tomó fotos y las publicó en Twitter, sin embargo nadie tenía conocimiento solamente el círculo muy cercano de Maduro tenía conocimiento de la llegada del señor Celso Amorín, como yo les expliqué en el vídeo anterior el señor Celso Amorín fue el estratega que llevó a la silla presidencial a Lula da Silva mientras él se encontraba preso Celso Amorín se encontraba trabajando organizando campaña publicitaria organizando seguimientos, organizando todo lo que era la estructura de ganar votos para derrotar a Jair Bolsonaro, el señor Celso Amorín es una estratega y tiene años ejerciendo como estratega entonces el jueves Amorín un ex canciller que asesora a Luis Ignacio Lula da Silva en los asuntos internacionales se reunió con varios opositores de Maduro lo que pasa es que la lista no me la pasaron solamente me dijeron que dentro de los opositores se encontraba nada más y nada menos que Gerardo Blight el abogado que lidera las negociaciones de la oposición con el gobierno venezolano las fuentes dicen que funcionarios del gobierno brasileño con conocimiento de la misión venezolana dijeron que el viaje se iba a mantener en secreto para evitar cualquier tipo de opiniones al respecto el objetivo según ellos es establecer un diálogo de ambas partes según ellos ellos calculan que se reunió el señor Amorín por un lado con Maduro y por otro lado con Gerardo Blight para buscar un punto intermedio antes de que se lleven las elecciones presidenciales para que no vaya a haber problemas para que la gente no prenda el país ellos están asustados de que ocurra lo que yo quiero que pase que es lo que yo quiero que pase que todo mundo salga a votar que nos roben los votos como estamos como sabemos que lo piensan hacer pero con la diferencia de que si nos roban los votos y tenemos cómo justificarlo porque para eso fuimos a votar con papeletas en mano y con todo pues lanzarnos a la calle otra vez como lo hicimos en el 2014 otra vez como lo hicimos en el 2017 pero esta vez con mayor contundencia donde vamos determinados a que salga el que salga y diga mire váyanse para la casa que yo voy a llevar esto a la corte internacional caerle a piña a la persona que se ponga con esa tontería a mandar los manifestantes a la casa cuando salgamos vamos a salir y vamos a salir con toda eso hay que tenerlo claro y ese es el objetivo maduro nunca va a salir con votos se lo repito maduro nunca va a salir con votos se lo vuelvo a repetir para el que no le ha quedado claro maduro nunca 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 va a salir con votos él solamente va a salir con paz 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 solamente la paz ok y con paz 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 es que nosotros queremos que se dé la situación que todo se ponga tan denso como se tiene que poner con la salvedad de que en esta ocasión si vamos con contundencia a hacer lo que tenemos que hacer y no empezar a hacer marchitas hasta tal plaza sino vamos a llegar directo a miraflores y el ambiente tiene que estar tan listo para el momento que hasta los mismos chavistas se bajen a respaldar chavistas que están pasando hambre chavistas que están llevando ronchas chavistas que están dolidos porque la familia se les dividió todos ellos que se van a ir sumando que se sumen de una vez por todas y entiendan que hay que salir de esta pesadilla sí o sí la visita de amorín fue la primera que organiza o que se ejecuta con un funcionario de muy alto nivel en los últimos años en reunirse abiertamente en venezuela junto con maduro o tanto con maduro como con la oposición lula da silva restableció las relaciones diplomáticas con venezuela apenas él asumió el poder el primero de lazos que se habrían roto por su predecesor que era un presidente de extrema derecha como lo era jair bolsonaro lula dice que él se ve a sí mismo como un buen mediador en medio del conflicto venezolano dada su credencial de izquierdista a sus relaciones pasadas con venezuela y su larga amistad con el sambo de sabaneta hoy extinto y en la sexta paila de donde no volverá bien estos señoras y señores lo que yo les quería compartir hay que estar pendientes porque estas reuniones entre blight y el señor este izquierdista algo se traen pendientes me despido señoras y señores un abrazo rompe costillas los quiero mucho recuerden visitar mi página web autodidactamillonario.com y no se te olvide que para adelante es para allá hasta la próxima y no se te olvide que 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 tú te olvides Gracias por ver el video.